La Tortura de la Esperanza Por Villiers de Lils Adam Pedro Arbues de Espila, sexto prior de los dominicos de Segovia y tercer gran inquisidor de España, juez de la iglesia católica que durante los siglos XV al XVII juzgaba y castigaba los delitos contra la fe, caminaba por los corredores subterráneos seguido de un fraile que la alumbraba con un farol. Cuando la cerradura de la celda chirrió, entraron en un lugar pestilente, con el suelo cubierto de paja, las paredes estaban salpicadas de sangre reseca y unas grandes anillas de hierro, ancladas a los muros, eran la prueba de que se trataba de una cámara de tortura. Sobre la paja gemía en un rincón un prisionero casi desnudo, con el cuerpo marcado por incontables heridas todavía abiertas. Era Rabí Acer Abarn Banel, un judío de Aragón, acosado por la iglesia de usura y falta de piedad con los pobres. Durante más de un año lo habían torturado todos y cada uno de los días, pero no había renegado de su fe. La lealtad a su Dios y a sus antepasados eran demasiado firmes. El inquisidor se acercó lentamente a él, con los ojos llorosos y le suciorró al oído. Hijo mío, tu sufrimiento ya ha sido suficiente. Nuestra dedicación no puede ir más allá. Mañana temprano serás llevado a la hoguera en un último esfuerzo purificador, para que Dios pueda juzgar tu alma. Arderás junto a otros condenados, pero tú no estarás en primera línea. Así el fuego te abrazará poco a poco y tendrás tiempo de entregarte al Dios verdadero en el último instante. Mandaron a los guardias a desencadenar al prisionero y el inquisidor abrazado con verdadero amor al judío. Tras este gesto de piedad, Pedro Arbuboes de España abandonó la celda y el fraile les llevó, cerrándone de nuevo la puerta de hierro que apartaba a Rabí de la vida. Desfallecido, se quedó mirando la puerta. La próxima vez que se habrá, será para que su cuerpo fuera abrazado por el fuego. Estaba pensando esto cuando un repentino destello de esperanza lo iluminó. La imagen de un diminuto rayo de luz que se escurría entre la puerta y la pared le hizo creer que estaba delirando. ¿Cómo podía ser? Un incomprensible error del fraile le había hecho dejar la puerta entreabierta. Con sus últimas fuerzas y dudando si se había vuelto loco o no, se arrastró por el suelo hasta que pudo estirar la mano y mover el pesado hierro. Sentía el dolor punzante de las heridas a cada movimiento, pero avanzó apretando los labios hasta poder mirar afuera. Nadie, su fe le estaba dando una oportunidad. Como un reptil, llegó hasta la pared de enfrente. Se encontraba con un pasillo, débilmente iluminado de punta a punta. Al fondo, un enorme portón cerraba el corredor. Tirando de su cuerpo con las últimas energías de sus brazos, logró avanzar unos metros hacia el portón, hasta que el ruido de unos pasos lo hizo detenerse. La sombra de dos inquisidores que conversaban se acercaba y tuvo que hacer con su cuerpo un ovillo. Cuando estaban a su altura, los pasos cesaron y Rabí tuvo la certeza de que todo había terminado. El miedo le hizo temblar a pesar de sus esfuerzos y notó que perdía la cabeza. Además, la vista se le empezó a nublar. Los dos inquisidores no dejaron de hablar y, cuando uno de los dos se quedó mirando hacia donde él estaba, pareció no verle y finalmente desvió la mirada. Sin dejar de hablar, continuaron el camino y desaparecieron por otro corredor. Rabí pensó que ya estaba muerto, que quizás no lo vieron porque todo era una confusión de su mente. Pero el cosquilleo de la esperanza y el deseo de poner fin a su presidio le dieron fuerza para seguir. ¡Vamos! Sus brazos y rodillas se movieron a poner en funcionamiento. Arrastró su cuerpo decrépito por los últimos metros que faltaban para alcanzar el portón. Al llegar, lo empujó y éste cedió. No había cerradura. Una inmensa y deslumbrante luz le dio la bienvenida. Sacando medio cuerpo, entreabrió los ojos, casi ciegos por el sol, y vio el horizonte. Afuera la guardaban los campos, el verde de las montañas a las que huiría. Pudo despejar sus labios por primera vez en mucho tiempo, y balbuceó sin saliva. ¡Aleluya! Al tiempo que abría los brazos para agradecer al cielo por su gran salvación. Esperanza. Esperanza. Era lo último que tenía. En aquellos instantes, el judío imaginó que su gesto era correspondido por el de una sombra, y creyó sentir como un abrazo lo apretaba contra su pecho paternalmente. Una figura, desde arriba, lo miraba con piedad. ¡Cielos! Estaba abrazando al inquisidor. El venerable Pedro Arbúez de Espila lo observa con ternura, y Rabí comprendió en un instante que todo había formado parte de la última tortura. La tortura de la esperanza.